hola amigos cómo están y no más ahorita llegando al jale se me antojó unos chicharroncitos con chile miren con salsita que me sobró del otro día de una canita asada que hice chicharroncitos y ahorita vamos a aprovechar el chile que tengo aquí ahorita vamos a ver qué chulada esto es bien fácil miren nomás tenemos el chicharron aquí miren nomás amigas qué chulada así como está miren a la lumbre ahí está y ahora le vamos a poner la salsita miren algo fácil simple ahí está qué chulada ahorita vamos a poner un poquito más de agüita miren amigos espero dejar de citerense me antojaron chicharroncitos con chile algo sencillito rapidito y saludable hecho en casa miren amigos qué chulada de chicharron ven acá en los ángeles miren nomás chulada buenísimo a la llegamos amigos ya va quedando la botanita del día de hoy miren nomás qué chulada ya quedó nuestro chicharron con chile estilo michoacán amigos miren ahí está listo fácil en cinco minutos ya estuvo a probar miren amigos ahí quedó el platito de chicharron con chile y ahora sí vamos a probar miren así aquí están las tortillitas recién hechecitas miren nomás qué chulada miren estamos un taquito ahí está ahí está miren nomás amigas qué chulada qué chulada de taco vamos a ver buenísimo buenísimo amigos un chile miren 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 buenísimo amigos un comidito después del jale rápida y saludable en vez de comprar en la calle miren de menos así ya sabemos lo que lo que se cocina fácil y buenísimo buenísimo animados con bar 6 un taquito de chicharrón con chile estilo michoacán ya bueno amigos ya miraron ya miraron qué fácil se cocina después del jale miren algo simple ahí estamos amigos saludos cuídense adiós con un tacote de chicharrón con chile estilo michoacán con chile lo que Gracias por ver el video.